Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este video quiero abordar o contarles acerca del extraordinario lanzamiento del smartphone Saga Propietario de la, o creado por Solana, esta excelente blockchain de tercera generación De la cual algunos tienen dudas y no revisan la información a fondo Saga se viene con este hardware premium para mantener una experiencia como nunca antes hemos visto Y junto a este lanzamiento de Solana Mobile, se tiene también un SDK Que es para desarrollar aplicaciones a medida para que funcionen dentro de Saga Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, activar las notificaciones, darle un like No les cuesta absolutamente nada, recuerden que ninguna de la información suministrada en mi canal Debe tomarse como un consejo, recomendación de inversión o una señal de compra o de venta La invitación es a que siempre hagan sus propios análisis, sus propias búsquedas Validen la información y sobre todo tomen la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios Entonces nada, aquí en este portal que se los dejo en la descripción del video Vemos como se está haciendo ya una lista para las preórdenes de los que quieren comprar este smartphone llamado Saga Dentro de la página solanamobile.com podemos ver que ya se hizo el lanzamiento El día de ayer fue el lanzamiento oficial Aquí vemos como Solana Saga, se llama el nombre del dispositivo O la marca de este dispositivo creado por Solana Que viene con su propio stack de desarrollo Aquí pueden suscribirse en la lista para las preórdenes Y los que sean desarrolladores aquí pueden descargar el SDK para poder hacer las aplicaciones Que pueden funcionar dentro de Solana Mobile Aquí vemos al grupo de creadores de este proyecto En esta presentación que dura una hora y media Lanzada el día de ayer, 23 de junio en Nueva York Vemos a Steven Lover, Anatoly Yokavenko, Raj Gokal y Austin Federa Los creadores de Saga Y en esta charla van a explicar detalladamente También les dejo el enlace en la descripción del video Para que puedan ver todo el alcance, las características Lo que se viene dentro de Solana Yo por eso les decía que Solana es un proyecto Que tiene tanta capacidad de desarrollo técnico Gente muy pila dentro de todas sus áreas de desarrollo Tecnología totalmente revolucionaria Que viene a ser disruptiva totalmente La realidad y la manera en que se hacen las cosas en el mundo cripto Entonces esto va a hacer un giro de 180 grados en muchos aspectos En todo el ecosistema Y va a permitir a todos los usuarios y amigos Y bueno, esta relación con los clientes Va a mejorarse notoriamente teniendo este dispositivo En el cual para todos los desarrolladores de software Tener este stack para desarrollo sobre el mobile de Solana Va a ser genial porque les va a permitir crear muy rápido Aplicaciones de valor que ofrezcan servicios dentro de todo el ecosistema Y esto va a hacer que el crecimiento de Solana sea diametral Este lanzamiento ya representó un aumento en el precio Como se lo decía en el video anterior Si ustedes pueden ver dentro de Solana Apenas se dio la noticia de este lanzamiento Solana subió un 11% Entonces para que lo tengan presente Y nada, aquí hay que ver que es un teléfono con un hardware Para maximizar la eficiencia Y por lo tanto tener una mejor experiencia de usuario De todo lo que es las aplicaciones que corren dentro de esta blockchain De tercera generación Con este nuevo teléfono Pues va a ser enfocado en el mundo cripto Va a tener un sistema operativo Android De propósito específico construido especialmente para cripto El cual se va a vender a partir del próximo año Por eso se puede uno poner aquí en la lista de pre-orders Para estar dentro de hacer la fila Entonces ya está lanzado el modelo como tal Ya se está fabricando La pre-venta empieza ya A partir de este momento Usted se puede poner ahí en pre-venta Los desarrolladores ya pueden descargar el SDK Para empezar a programar y hacer sus apps Dentro de este mobile stack de Solana Y nada, esto es todo lo que quería contarles en este corto video Mostrarles que ya es oficial el lanzamiento de este Saga Este celular basado en el sistema operativo Android Y que está desarrollado sobre la blockchain Especialmente para el mundo cripto Y para soportar pues todas las aplicaciones Que se desarrollan a partir de este momento Sobre el mobile stack Esto ya es una realidad No es algo que de hecho mostraron en el lanzamiento Los equipos ya funcionando Van a tener palabras Una bóveda de palabras seguras para las billeteras Lo cual es genial porque pues Recuerden que si usted deja ver en algún momento Las palabras de seguridad o de recuperación de su wallet Pueden acceder a su wallet y sacarle todo Entonces esta es una funcionalidad enfocada netamente A la protección de las wallets Protegiendo dentro de una bóveda Estas palabras de seguridad Y aquí se va a construir mucho más rápido Aplicaciones de valor dentro ya de este SDK Que está obviamente parametrizado En pro de la seguridad, de la funcionalidad Programado dentro de una blockchain Y dentro del sistema operativo Android Entonces nada, esto es todo lo que quería contarles En este corto video Los invito a que le den una mirada Aquí vamos a tener sistemas de pago Enfocados en la blockchain de Solana Imagínense el crecimiento exponencial que va a tener El precio de Solana Con todas estas nuevas características técnicas Y tecnológicas que entran Sistemas de pago para hacer transacciones en línea Mejorando la experiencia del usuario a través de QR codes O escaneo y pago usando los QR codes También botones de pago Para pagos instantáneos a través de sitios web Y esto es apenas el comienzo Aquí se tienen ya más de 10 millones de móviles Dentro de la fundación Ese es el lanzamiento que se va a hacer Y aquí podemos aplicar a esta lista de espera También para los que quieren hacer desarrollo Pueden aplicar aquí con este formulario Les dejo todos los enlaces en la descripción del video Y nos vemos en la siguiente entrega Un feliz día para todos